En la última década, las enfermedades renales han sido una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Lo triste es que el 90% no sabe que las tiene. Este vídeo te mostrará ocho señales de que tus riñones no funcionan correctamente. Al final del vídeo, aprenderás a cuidarlos. Los filtros de nuestro cuerpo son los riñones, situados a ambos lados de la parte baja de la espalda. Los riñones también son responsables de eliminar el exceso de ácidos úricos y de mantener un equilibrio saludable en el organismo de minerales como el calcio, el sodio y el fósforo. La tensión arterial es normal gracias a los riñones. Los riñones también se encargan de producir sangre y de mantener controlado nuestro nivel de hemoglobina. La vitamina D que obtenemos de los alimentos o de la luz solar es inútil a menos que los riñones la activen. Todas estas funciones pueden verse afectadas cuando un órgano tan importante como los riñones no funciona correctamente. El problema es que, en las primeras fases de la disfunción renal, hay muy pocos síntomas. Cuando se detecta la disfunción renal, ya se ha producido el 80% de los daños en los riñones. No se preocupe. Si es proactivo, puede detectar los problemas renales a tiempo. El primer síntoma es la orina con sangre o espumosa. Los cambios en la orina son los síntomas más fiables de la insuficiencia renal. Una persona media orina entre 6 y 10 veces al día. Si la frecuencia con que orina ha aumentado o disminuido repentinamente, puede ser alarmante. Cuando las personas sienten la necesidad de orinar, puede que en realidad no expulsen nada de orina. Esto es un indicio de que un cálculo renal ha llegado al ureter. La presencia de sangre en la orina, también conocida como hematuria, puede indicar cálculos renales, infecciones renales o insuficiencia renal. La sangre puede entrar en la orina cuando los riñones no funcionan correctamente. Esto hace que la orina sea de color marrón, rojo o morado. Este síntoma suele ser ignorado por las mujeres, que piensan erróneamente que se debe a un ciclo tardío. Sin embargo, puede ser un signo de enfermedad renal. Una gran cantidad de proteínas en la orina puede ser indicada por una orina descolorida, burbujas o espuma. Las proteínas deberían permanecer en la sangre. Sin embargo, como los filtros renales están agrandados, la proteína empieza a filtrarse en la orina. Este escape de proteínas en la orina puede ser un signo precoz de la presencia de una enfermedad renal. La albúmina, una proteína que se encuentra en los huevos, es la causante de esta espuma. Cuando los riñones no funcionan correctamente, es frecuente que se produzcan cambios en la orina. La fatiga es el segundo síntoma. Cuando los riñones no funcionan correctamente, pueden provocar una acumulación de impurezas en nuestra sangre. Esto puede hacer que nos sintamos débiles, cansados, mareados e incapaces de concentrarnos. Los riñones sanos también producen eritropoyetina. Esta hormona es responsable de la producción de glóbulos rojos en el organismo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno por todo el cuerpo. Cuando los glóbulos rojos se reducen, llega menos oxígeno a los órganos. Menos oxígeno equivale a menos energía. Sentirse cansado, incluso después de una buena noche de sueño, puede ser un signo precoz de enfermedad renal. Si los problemas renales son la causa del cansancio, los urólogos afirman que la persona no tendrá energía para realizar tareas cotidianas sencillas, como bañarse o caminar 50 pasos. Nos sentiremos más frágiles y cansados si tenemos menos glóbulos rojos. La anemia es la culpable. Para estar seguros, lo mejor es hacerse un análisis de sangre. No ignore la hinchazón bajo los ojos o en los tobillos. El líquido se acumula en el cuerpo si los riñones no funcionan correctamente. Cuando los riñones fallan, también se acumula una gran cantidad de sodio. Si los niveles de sodio en sangre aumentan, retienen líquido. En el caso de la enfermedad renal, la gravedad hace que este líquido se acumule en forma de tobillos, manos, pies o piernas hinchados. La hinchazón de las extremidades también puede deberse a una enfermedad hepática, cardíaca o venosa crónica. El edema puede estar causado por niveles bajos de una proteína llamada albúmina. Este síntoma también puede observarse en las enfermedades hepáticas, ya que los riñones y el hígado trabajan conjuntamente. Si experimenta hinchazón en estos lugares, podría ser un indicio de enfermedad renal. Cuarto síntoma. Falta de aliento. La falta de aire suele atribuirse a enfermedades pulmonares o cardíacas. Sin embargo, la enfermedad renal también puede causar disnea. La falta de aliento puede deberse al exceso de líquidos o toxinas que los riñones no filtran. La anemia y un recuento bajo de glóbulos rojos también pueden privar al organismo de oxígeno. Si se encuentra en un caso grave, tumbarse puede hacerle sentir como si su cuerpo se ahogara. Si se siente así, debe acudir inmediatamente a un médico. El picor es un síntoma que se produce cuando los riñones no pueden realizar su función principal de purificar la sangre. Nuestros riñones hacen más que filtrar toxinas y crear glóbulos rojos. También mantienen la cantidad adecuada de minerales en los huesos. La piel seca y con picor es un signo de que los riñones están fallando. No pueden mantener el equilibrio mineral de tu cuerpo. La acumulación de toxinas en nuestro torrente sanguíneo también puede provocar reacciones cutáneas. En algunas personas, el picor puede aparecer en una zona del cuerpo, pero también puede extenderse a otras partes. Las toxinas pueden hacer que el color de la piel cambie de marrón a amarillento. Por eso los dermatólogos diagnostican problemas renales en el 10% de los casos. Si ha estado sufriendo problemas de piel y lo ha intentado todo pero aún no ha encontrado alivio, podría ser que la causa fueran sus riñones. Sexto síntoma Sabor metálico y mal aliento Algunas personas con enfermedad renal se quejan de que la comida les sabe metálica. El aliento puede ser fétido en todo momento. Las personas con este síntoma también pueden experimentar falta de apetito. Todos estos síntomas están causados por un exceso de toxinas llamadas urea en la sangre. Incluso pensar en comida puede hacerle sentir mal. No debe esperar a consultar a un médico en este punto. Séptimo síntoma Problemas para dormir Los riñones no filtran correctamente cuando fallan y las toxinas permanecen en su torrente sanguíneo. Esto causa todo tipo de estragos en el organismo. Será difícil dormir lo suficiente. Esto también puede provocar apnea del sueño. La apnea del sueño, un trastorno del sueño que hace que dejes de respirar y vuelvas a hacerlo mientras duermes. Puede hacerle roncar fuerte y, en algunos casos, incluso obstruir las vías respiratorias. Octavo síntoma Hipertensión y diabetes No hay síntomas de enfermedad renal, pero si padece hipertensión arterial o es diabético, su riesgo es alto. La hipertensión es la causa principal del 40% de los casos de insuficiencia renal. Y uno de cada tres pacientes diabéticos sufre daños renales. Cuando la sangre se vuelve más espesa, se rompen los pequeños vasos sanguíneos del riñón. La hipertensión también daña los pequeños vasos renales. La hipertensión también puede ser el resultado de una insuficiencia renal. Esto se debe a que los riñones son los responsables de mantener la tensión arterial. Cuando no funcionan correctamente, puede producirse hipertensión. Si quiere mantener unos riñones sanos, debe mantener bajo control el azúcar en sangre y la tensión arterial. Estos primeros síntomas a menudo se descartan por considerarlos menores. Estos síntomas solo son más perceptibles cuando el daño renal ha alcanzado el 70-80%. Usted puede revertir el daño renal haciendo algunas cosas simples. En primer lugar, beba suficiente agua. Según los médicos, la deshidratación es una de las principales causas de infecciones y cálculos renales. Beba entre 4 y 6 vasos al día para que los riñones funcionen correctamente. El agua tibia o caliente puede ser aún más beneficiosa. En un estudio, los enfermos renales que bebieron un litro de agua templada en 30 minutos vieron descender sus niveles de creatinina y urea en un 20%. Una sobredosis de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, puede dañar los riñones. Los antibióticos también pueden afectar gravemente a los riñones. Son fármacos potentes que pueden eliminar las bacterias del organismo, pero no sin dejar rastros. Tus riñones trabajarán horas extras para limpiar los efectos tóxicos de los antibióticos. Los antibióticos no causarán ningún problema si tus riñones gozan de buena salud. Sin embargo, si sus riñones tienen algún problema, debe consultar a un médico antes de tomar penicilina, sulfonamidas u otros antibióticos. Un estilo de vida saludable se basa en el ejercicio regular. El ejercicio es beneficioso para los riñones, los pulmones, el corazón, el cerebro y la cintura. El ejercicio regular puede ayudarle a mantener una presión arterial óptima para que sus riñones estén sanos. Obtendrá beneficios a largo plazo si corre, monta en bicicleta, nada o camina todos los días. Debe comprobar regularmente su función renal, si tiene más de 60 años, ha tenido un peso bajo al nacer o tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es la mejor manera de evitar cualquier complicación. A menudo pasamos por alto la importancia de los riñones como potente sistema de desintoxicación. Una vez dañados, los riñones pueden resultar difíciles de recuperar. Presta atención a estas señales y realiza cambios en tu estilo de vida para mantener unos riñones sanos. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo. Comparte el vídeo para animar a otros a cuidar sus riñones. Hasta la próxima.